En cuatro meses llevamos preliberados 917 internos, la cifra del 2010 fue de 645, llevamos superada la meta en tan solo cuatro meses en un porcentaje de casi el 50% superior al año pasado. Hoy día estamos cumpliendo fielmente con nuestra obligación. En el marco de seguridad se han realizado 1,932 revisiones en los 15 Ceresos, esto significa más o menos una revisión diaria por Cereso, más o menos. Con este trabajo se han encontrado y decomisado 1,389 armas punzocortantes. 215 teléfonos celulares, 257 porciones de estupefacientes y 364 pastillas psicotrópicas. Por necesidades del servicio y estrategias de seguridad se han realizado movimientos de directores de los centros, comandantes, subcomandantes, así como guardias y custodios. Al día de hoy hemos dado de baja 6 directores, 11 comandantes, 12 subcomandantes y 46 guardias y custodios. A la vez hemos movido a 12 directores, a 7 comandantes, a 8 subcomandantes y 106 guardias y custodios. Estos movimientos han sido en el interior del Estado. Como parte del programa de seguridad realizamos 960 antidopings al personal de seguridad por parte de la Secretaría de Salud y laboratorios particulares que contratamos. 5 positivos, ya están dados de baja, de los 960 realizados.